Hemos dado la orden de que se excluyan del padrón las personas, estas 487 personas. Iván Escudero estuvo con el ministro de salud hace unos minutos. Adelante, por favor. ¡Exitosa! O sea, Nicolás, información en vivo desde el cuartel Barbones, en el RIMAC. Aquí, como bien lo has mencionado, llegó el ministro de salud y respondió respecto a lo que ayer se ha conocido, que es esta vacunación. De la dosis Pfizer, al ex presidente de la República, Martín Vizcarra. Escuchemos la opinión que tiene el ministro de salud respecto a este hecho conocido hace pocas horas. Aprovechamiento indebido de esta campaña nacional que viene impulsando el gobierno por parte del señor Vizcarra. Aprovechamiento indebido del señor Vizcarra. Como todos sabemos, hubo un grupo de 487 personas que, en forma indebida, recibieron la vacunación el año pasado. Y estas personas, que habían recibido ya las dos dosis, son personas que efectivamente están vacunadas, aunque irregularmente. Por lo tanto, ya no debían entrar en este proceso. Ha habido un problema que no se alimentó adecuadamente el sistema, porque lo que hemos hecho es incorporar al sistema, y lo venimos haciendo a todas las personas que están en el padrón de RENIEC. El error ha sido que no se ha incorporado dentro de RENIEC la información de que esas personas ya estaban vacunadas. Y por eso es que el sistema las ha venido programando. Nosotros no hemos sido conscientes, digamos, de que esto había sucedido con el señor Vizcarra o el señor ex viceministro Luis Suárez, y efectivamente han hecho uso indebido de esa convocatoria. Bien, Nicolás, entonces, de esta manera confirma el ministro de Salud la vacunación de Martín Vizcarra, del ex ministro también de Salud durante, digamos, la jefatura de Pilar Mazzetti, también ha confirmado la vacunación del hermano del expresidente Martín Vizcarra, y ha dicho que si bien había una programación tanto para la ex ministra Pilar Mazzetti y la ex canciller Elizabeth Astete, ellas no habrían acudido a su vacunación. Sin embargo, ha dicho también que no se den la molestia de acudir a recibir la segunda dosis, ni el ex viceministro ni el expresidente, porque ya no van a estar en el padrón. Escuchemos. Y el señor ex viceministro Luis Suárez, quien se vacunó hace aproximadamente tres semanas, no nos habíamos informado de eso, y tiene programada para el día 30 su segunda vacuna. Bueno, lo que hemos hecho anoche, apenas nos hemos enterado, hemos informado a Renieck y hemos dado la orden de que se excluyan del padrón las personas, estas 487 personas. Gracias. Gracias.